Go, 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 go Y mira nada más Un día 97 Un tema que todavía es exclusivo de Faña 97 Y se vio en el video Y se lo queremos dedicar a toda la organización Bocoyo Muchísimas gracias por invitación Avanamos para la noche Un día 97 Y el famoso Te van a matar, oh manchito Oh manchito, te dicen, ¿no? DJ Buen día, noventa y siete Sabroso Impresionante, Omar Roja Esta noche Hace un año Estuvimos a ir a dos Y bañó la fecha Aquí te estamos presentando Organización y poco yo Álvaro Bregón Siempre Buen día, noventa y siete Dime dónde está el corazón Esta noche Yo te vi en mis sueños otra vez El famoso papi chulo Yo quiero encontrar Toda la gente de Santa María de Chachalco ¿Dónde está el corazón? Y siempre con la María Oye, noventa y siete Sabroso Próximamente Santa María de Chachalco Dime Por favor Yo voy a buscar El famoso Para el famoso Tacha Exiliado del sabor Toda la perra vive ¿Dónde está el noventa y siete? Para todas las bandas Santa Cruz Con el tema de Lulú ¡Vamos! Impresionante, Omar Roja La famosa dulce Siempre son lideras de corazón Producciones nuevas Papi Chulo Papi Chulo siempre con la familia Santa María Allá nos vemos ¡Hombre! ¡Tu banana! Para que nos somos los más famosos Y los más recomendados Pero si los más humillosos Dulce y carros Los choros del barrio Y esa sexista Malagüera y las chiquitas ¡Caray! Y Cholo auténtico loco El famoso güero Dolores ¡Buen país! ¡Presionante! ¡Sabroso! Para el surdo que está tomando Y no invita ¿Te vas empachar? ¡Hinche zurdo! ¡Lleva a la palia, palia! ¡Dónde! ¡Parla, gozate! ¡Aplausos! Primo de la primera siempre, palia ¡Esta noche! La pegueta princesa Mi hermosa Yuri ¿Dónde es el vuelo? ¡Amor, amor, amor! Impresionante Oma Roja ¡Esta noche! ¡Para comienza sus dos amores! ¡Ni chel, li, li, li! ¡Ay, y siempre! ¡Añi! Dime dónde prestas, corazón ¡Papi chulo! ¡Yo te vi en vuelo! ¡Esta noche! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para! ¡De chupulicoche! ¡Este noche! ¡La banda del rechorrico! ¡La banda de los rucos! ¡Sueño, corazón! ¡Siempre! ¡Añi! ¡No me entiendes! ¿Dónde está? ¡El sonido pensé! ¡Para irme y esa taranza! ¡El vuelve a chichifrín! ¡El maneja y el famoso mando harina! ¡Santa Calarina los reyes! ¡Esta noche! ¡Es para los niños malviáticos del Sabón! ¡De Amoña! ¡El famoso Chivo! ¡La banda desde el veladero! ¡Vamoso muero! ¡Los chulos del barrio! ¡Sexy están! ¡Nos llenos en la! ¡Es para las calzadas! ¡Te encontraré! ¡Con la banda de Santa María de Chachalco! ¡Ese pide! ¡El gafa! ¡Orgo! ¡Gru, grupo! ¡Aquí! ¡Gru, grupo! ¡Otra vez! ¡Espresionante! ¡Sabroso! ¡Para! ¡Toda la banda de Torrey Hidalgo! ¡Presita López! ¡Sí! ¡Panía noventa y siete! ¡Sabroso! ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! Aquí de carito Voces la flaquita Pequeñas así Todas las chicas Sensación, sensación Impresionante Dime dónde estás Omar Sol Yo te vi en mis sueños otra vez Que busca el Moncli Yo quiero Estar En las noches yo te sueño Dime Donde estás Dime Por Solicitos a la barba Presita López Te voy a ubicarte Que tú estás ahí Espérame Dime Impresionante Omar Rojas Parle Moncli Dime Agarra tu bote Ania Noventa y siete No seremos los mejores Pero si nos ponen calificaciones Regalamos bien Por llevarte en nuestros corazones Que nos vamos a operar Con el tema Palabras 2 Organización Poco Loco Ania Ania Noventa y siete Un saludo para la bella Carlita Mirelli Sabrociando con Mirelli Para la bella Solicito Santa Bárbara Que nos acompaña Noventa y siete Noventa y siete Noventa y siete Tメ Tantas Tantas Tantas